Hay demasiadas cosas que decir Cristales que no dejan ver Más allá de un mar color añil Siento algo arder dentro de mí Nunca hemos celebrado nuestro país en vivo Como estamos haciendo con Madiba hoy No nos llamamos Madiba el padre de nuestra nación Más por la correcta política o relevante Hemos hecho eso porque ha hecho una fundación firme Para la Sudáfrica de nuestros sueños Una que es unidad, no racial, no sexist Democrática y prospera Hemos hecho eso porque Madiba Was a courageous leader Courageous leaders are able To abandon their narrow concerns For bigger and all-embracing dreams Even if those dreams come at a huge cost Hay demasiadas cosas que decir Las hojas caen en el jardín Cristales que no dejan ver Más allá de un mar color añil Gracias por ver el video